Hola mis amores, bienvenidos a Escote Deportivo. La verdad es que está haciendo muchísimo frío, pero nada más de pensar en lo caliente que se está poniendo el torneo y de pensar el calor que hará el domingo a las 12 en Sebo en el partido contra los Tigres, la verdad es que me estoy acalorando muchísimo, así que si ustedes me lo permiten me voy a poner un poco más cómoda para seguir platicando con todos ustedes. Entonces, a mucha honra mis Pumas siguen siendo los líderes, así es, y la prueba de fuego va a ser este domingo en el partido contra los Tigres, porque la verdad es que el partido contra el América no tuvo tanta emoción, solo hay que tener muy bien vigilado a Iñac y que Nico no falle en el marco rival, y si es así todo va a estar muy bien y mis Pumas seguirán en la cima. Yo sé que muchos otros equipos quieren estar en la cima, como Monterrey, Xolos, Santos y hasta América, pero no, eso no va a pasar. Y bueno, del descenso pues, sálvese quien pueda. Por cierto, mis amores, ¿qué les pareció el partido de Osorio de la selección que sigue experimentando? Ojalá que Osorio no se pierda el Super Bowl y le aprenda algo a los Patriotas. Oigan, ¿alguien de ustedes le va a las águilas? No, 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 a las águilas de Filadelfia, por supuesto. Bueno, mis amores, ya me voy, me despido porque ya me está dando frío. Y no, 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 no es por la temperatura, es por el partido contra los Tigres. Les mando muchos besukis, síganme en todas mis redes sociales, No se olviden que en cada una subo diferente contenido, así que si no se quieren perder nada, síganme en todas. Quiero que el próximo video llenemos una quiniela, ¿qué les parece? Déjenme abajo sus comentarios, retweeten y compartan este video. Les mando muchos besukis, tengan un excelente día. Hasta pronto, hasta la próxima en Escote Deportivo.